En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, sumidos en el profundo dolor por la pérdida de, venimos a Ti a buscar Tu consuelo. El vacío de su partida es infinito. Y nuestro mayor deseo es que ahora goce su descanso eterno en presencia Tuya. A pesar del dolor, aceptamos Tu santa voluntad, amadísimo Señor, porque sabemos que Tú tienes un designio para cada uno de nosotros y que nuestra vida es pasajera. Danos fortaleza, Señor, para aceptar sin reprochar, para tener la capacidad de ver más allá y comprender que nuestra vida no se acaba con la muerte, sino que por el contrario, después de ella nos espera la verdadera vida. Te rogamos, amado Jesús, que no nos dejes desfallecer en este profundo dolor, que podamos seguir viviendo con Sus mejores recuerdos y enseñanzas. Gracias, Señor, por bendecirnos con Su presencia en nuestra vida, por todas las cosas que nos permitiste compartir con Él. Acuérdate, Señor, del dolor de todas las personas que le amamos y ahora sufrimos su partida, para que sepamos seguir adelante sin Él, para que le sigamos llevando en nuestros corazones, pero le permitamos partir en paz a Tu presencia. Señor, cuando la muerte se presenta ante nosotros a través de la pérdida de un ser querido, nos invade la impotencia, la soledad y el desasosiego. Señor, solo Tú, Señor, puedes llenar este vacío tan infinito y aliviar nuestra tristeza. Señor, te pedimos que las puertas del cielo se abran de par en par para recibir su alma llena de gozo y paz espiritual. Te pedimos, oh Señor, que tengas piedad de Él, que pueda disfrutar muy pronto de las delicias que Tú nos has prometido. Mientras llega el día de reunirnos con Él en Tu mansión celestial. Perdona sus pecados. Limpia con Tu preciosa sangre toda impureza de su ser, para que pueda gozar de la gloria eterna. Acudimos a Ti, nuestro buen Jesús. Dale el perdón y la entrada a Tu reino eterno de dicha y paz. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para Él la luz perpetua. Mira sus aciertos, Señor, sus buenas obras en vida y sus oraciones. Dale el alivio a su alma. Permítele soltar las ataduras a este mundo para que pueda elevarse y descansar en la luz celestial. Gracias, Señor, por la vida que le diste y por la vida que nos permitiste compartir con Él. Danos paz en nuestros corazones, Señor. Lo necesitamos para superar su muerte y dejarle partir a Tu encuentro victorioso. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.